Si tu que estas viendo este video te suscribes Activa las notificaciones Las pones en todas Y le das like a este video Te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag gracias papu El signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video Y les empezare a mandar Robux ¡Suscríbete! ¿Cómo están? Espero que bien Yo soy Android y el día de hoy gente les traigo ¿Qué se puede comprar en Roblox? Con un Robux A ver que se puede gente Vamos a intentarlo pero Ese sin duda alguna va a ser un video bastante interesante Hace mucho lo traje Y pues vamos a ver ahorita en la actualidad Que es lo que se puede comprar hoy Que es 16 de junio 2021 O sea lo había traído años atrás Y pues la verdad les encantó el video Donde tratamos de comprar cosas Con Robux en esta ocasión lo vamos a volver A intentar ya saben que meten muchas cosas al catálogo Y pues debe haber ahí accesorios nuevos Así que pues nada chicos Vamos a intentarlo Acompáñenme el día de hoy con este gran gran video Sin antes mencionarles de que Dejen su like gente Dejen su like en este video Para ser trayendo mas videos interesantes Sobre todo videos relacionados con compras Con ropa Que tal si nos encontramos ropa ahí Bastante económica La cual podamos sortear o cosas así La verdad es que estaría super épico Pero bueno chicos Vamos a ver que podemos encontrar Sin antes mencionarles gente De que vamos a mandarles Robux A todos los que anden suscritos aquí al canal Yo aquí tengo Y bueno chicos antes de todo mencionarles De que si ustedes quieren Robux Yo tengo un grupo el cual se llama Android Facito Followers El cual tiene un montón de miembros O sea tiene un millón Y pues se vende bastante ropa Bastantes accesorios con este grupo Y pues vamos a mandarle Robux a todos ustedes Así que pues nada chicos Quien quiere Robux Escríbeme su nombre Ahorita mismo Y como dice al principio del video Deja tu like Suscríbete Y activa las notificaciones del canal Para no perderte todas las cosas nuevas Ya que hayas hecho esto Te vas a los comentarios gente Y pues ponen O sea ya que estén suscritos Y que hayan dejado su like Ponen acá Este emoji El signo de mas Y su nombre de Roblox Muchos ponen mi nombre No se porque Pero ustedes pongan su nombre de Roblox Y ya después ponen su nombre Y bueno chicos Pues aquí estamos mandándoles Robux A todos ustedes Ya saben participen Igual he estado notando Que hay bastantes Que no están en mi grupo Así que únanse chicos Únanse Porque aquí estamos repartiendo premios A todos Los invito A suscribirse al canal De igual manera A como pasa ahorita Con que no están muchos en mi grupo Igual o sea No hay muchos que no están suscritos al canal Y pues están perdiendo esta oportunidad De ganar Sus Robux Así que que esperan chicos Suscríbanse Y pues estén bien pendientes Bien al tanto De todas las novedades Que se vienen cositas Bastante épicas Aquí al canal Bastantes cosas chidas Se vienen Diría mi tío borracho Y pues nada Aquí estamos mandándoles Robux A todos los que están ahí Comentando Hay muchos que me han pasado Su nombre mal Hay muchos que no están en mi grupo La verdad es que chicos Recuerden En la descripción de mi video Está mi grupo Igual Ustedes si buscan Por el nombre de mi grupo Que pueden ver Que se llama Andro y Focito Followers Pueden entrar perfectamente O sea Todos se pueden meter Es completamente Gracias Vamos a compensar Con el video Sin antes mencionarles De que en la descripción Chicos Les voy a dejar un link Para que Ustedes Va a decir Robux Aquí ustedes Le dan click gente Y los va a estar mandando A este sitio web Aquí chicos Todos los que entren A este sitio web Los manda A este artículo En donde te enseña A conseguir Robux La verdad Un artículo bastante bueno Se los recomiendo bastante Y pues si ustedes Visitan este artículo Bajan 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 O sea Lo leen La verdad Es que se los recomiendo Mucho Le dan en este botón Rojo De 5 métodos Para conseguir Robux Aquí pues Van a estar encontrando Estos artículos Que están super buenos Chicos Y pues aquí Van a encontrar Sobre todo Para Como tener Robux Como conseguir Robux Y como Pues Trabajar dentro de Roblox Y conseguir Robux La verdad Se los recomiendo mucho Pero si ustedes Hacen lo que Lo que yo hice O sea Que le dan en el botón rojo Ya que se meten Al artículo este Se vienen para acá Para abajo Y escriben su nombre Roblox Aquí o sea Ponen su nombre Roblox En este artículo Ya después de leerlo A todos los que vayan En este video Y pongan su nombre Roblox Que vienen de parte De este video Voy a estar Regalándole 100 Robux No 50 100 Robux A todos los que participen O sea Que vayan ahorita Y que agreguen su comentario En este artículo Así que Que esperan Para participar chicos Ya saben Esto lo vamos a hacer En colaboración Con esta página Así que pues Ya saben que Incluso el día de ayer Estuvimos haciendo directo Aquí en el canal Y pues se vienen Cosas bastante geniales Diría mi tío borracho Y van a ganar Robux Ahora si comenzamos chicos Para esto Nos vamos a meter aquí En la tienda de avatares Y ya que estemos aquí chicos Eh Pues Podemos ver De que aquí hay un montón De artículos O sea La verdad es que Hay un montonal Y pues para encontrar Los artículos Que nosotros estamos buscando Baratísimos Miren aquí hay una escopeta Eh Hay Pues cosas bastante O sea No nos marca De las cosas más baratas A las más caras Así que lo que vamos a tener que hacer Es venir chicos Y aquí en donde dice Cualquier precio Vamos a seleccionar este Y el mínimo Vamos a ponerle uno Y el máximo uno Vamos a calar con esto Y ya pues vemos Si sale o no sale cosas Así que Esta es la primera vez Que busco si hay cosas baratas O sea De un Robux Es la primera vez Que busco de un Robux La otra vez lo buscamos De cinco Para pues que Mandara de Desde cinco Pero nunca puse el uno Se me fue el rollo En el video anterior Pero vamos a hacer esto Ah No hay nada Creo que por eso No lo puse Ya A ver Promocionados Uno de uno A ver A ver Entonces Vamos a ver Ver todos los objetos Le di click ahí Y vamos a darle otra vez Uno de uno Ok A ver Ir Oh Si hay cosas Si hay chicos Cosas gratis Hay estos dos pantalones Ostras chaval Ostras De un Robux Pantalones vaqueros Y Los pantalones Yo ya tengo suficientes pantalones Pero están chidos O sea Para un Robux Están bastante bien Vamos a regalar Eh Tres mil pantalones De estos O están bien baratos Les voy a mandar de un Robux Quien quiere Quien quiere pantalones gratis Pues se los voy a regalar Eh Vamos a regalar ropa De esta Vamos a vender Vamos a Como se dice Les voy a mandar un Robux A todos mis suscriptores Ejeje Y vamos a estar comprando Estos pantalones De un Robux A ver Vamos a poner el dos A ver que Eh Máximo dos A ver O ir Ahí empiezan a salir Más cosas ¡Ostras chicos! Hay una Hay un Hay unas greñas Se llaman Greñas Camper Estas greñas Camper Si chicos 2.0 Valen dos Robux Ya empezamos a ver Más accesorios De dos Robux O sea Con un Robux Te puedes comprar Unos pantalones Pero con Eh Ya Dos Robux Te puedes comprar Esta O sea Unas greñas Vamos a poner Tres Robux A ver que pasa Ya debe haber Debe haber más accesorios Mira ya aparecieron Un poco más Ya no es una página Ya son dos Ostras Ostras Pero la mayoría Son objetos Que no son de Roblox Así que Vamos a ver Si le puedo poner Roblox A ver Porque Nos van a salir Cosas chidas Oh mira Estas cosas Roblox Solamente las vende Tres Con dos Robux Te alcanza O sea Con tres Robux Te alcanza Para comprarte Las Eh Dos pantalones Y ya Pues ya te quedas volando Con cuatro Robux Ya te alcanza Para las tres cosas Y Con Eh Con dos Robux Obviamente Te puedes comprar Yo la verdad Me fuera por Bueno El pelo Bueno chicos Aquí ya tenemos el pelo Vamos a ver Cómo se mira el pelo Madre Mira Me miro bien guapirri Bien guapirri A ver Vamos a meternos acá En un juego chicos ¿No se actualiza el avatar aquí? Ah si aquí A ver Vamos a darle Mi avatar de Roblox Yes Mira Chicos Me miro Bien 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 guapirri No mentira Me miro Me miro horrible No mentira Si se mira bien el pelito Para valer dos Robux Es un pelo tocino pintado Pero bueno chicos Parece que fue la tintorería Un pelo tocino que fue la tintorería Así que vamos a llamar el video Pero bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben los quiero mucho Si no se quieren perder Eh Videitos Que la verdad Se vienen bastante épicos Se vienen cositas perronas Diría mi tío borracho Aquí al canal Y pues Vamos a traer cositas bien Bien chidas Eh De tutoriales Eh De cosas que no sabías de los juegos Y entre más cositas Easter eggs Trucos Tutoriales Promo codes Actualizaciones Items gratis Así que Los invito a suscribirse Y también suscribirse Al canal de mi hermanita Que se viene Una hermana mía Ya hizo su canal Falta otra Y se va a hacer su canal Pero pues nunca se habían animado O sea ya tengo muchísimos años Aquí en youtube Y no se habían animado Hasta ahorita Se están animando Y pues espero que la apoyen Una se va a llamar Eatpandy Y otra Android facita Así que se viene cositas Bastante épicas Chicos Así que pues nada Yo me despido Hasta la próxima Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Si es mis videos En un dispositivo móvil Tablet Computador Activa las notificaciones Y ponerlas en todas Para no perderte Ningún próximo video Que vamos a estar trayendo Aquí al canal Al igual te invito A suscribirte a mi canal Donde subo solamente Minecraft Así que suscríbete Activa las notificaciones También ponlas en todas Y pues Para que estén enterados De todo lo nuevo Que estamos trayendo La verdad Super épico